Y nuevamente con ustedes Dicamos maestro Es motivo Claro, claro Ya va llegando la niña con mambera Toda la gente la quiere ver bailar Azul y San ya mueve la cadera Desde que llega y no deja de gozar Si tú la miras bailar te desespera Por esa forma que tiene de bailar Mueve los hombros y mueve las caderas Esa chiquilla tiene algo sin igual Ya está bailando la niña con mambera Toda la gente no deja de mirar Azul y San ya mueve la cadera Sigue gozando y no deja de bailar Síguela Y vamos bailando mi cumbia Mírala Esa niña es como ninguna Síguela Y vamos bailando mi cumbia Mírala Esa niña es como ninguna Música Ya va llegando la niña con mambera Toda la gente la quiere ver bailar Azul y San ya mueve la cadera Desde que llega y no deja de gozar Si tú la miras bailar te desespera Por esa forma que tiene de bailar Mueve los hombros y mueve las caderas Esa chiquilla tiene algo sin igual Ya está bailando la niña con mambera Toda la gente no deja de mirar Azul y San ya mueve la cadera Sigue gozando y no deja de bailar Música Síguela Y vamos bailando mi cumbia Mírala Esa niña es como ninguna Síguela Y vamos bailando mi cumbia Mírala Esa niña es como ninguna Música 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 Música